Música Nosotros estamos organizados alrededor de 20, 21 socios que componen la asociación de Tubing de Mindo es la única asociación creada en este deporte altamente de riesgo y estamos convencidos que nosotros si estamos capacitados para poder recibir a la cantidad de turistas que nos visiten es un deporte que nosotros lo creamos imaginándonos como podría hacerse haciendo rutas primero cortas se creó en definitiva nosotros pensamos que esto se lo podría hacer individual lo practicamos, dio resultados Bienvenidos a Mindo y a la diversión lo que es el Tubing estamos en el río Mindo vamos a hacer el deporte lo que es el Tubing le vamos a explicar la forma y la posición de que vamos a hacer el deporte es un deporte muy sano, muy divertido, muy estresante la posición que vamos a tomar es la siguiente nos sentamos ahí y ponemos los pies presionando la boya nos agarramos de estas cuerdas vamos a presionar ahí para que no se vayan a golpear no se vayan a caer este es un deporte muy seguro, muy divertido es el mejor deporte que tenemos aquí en Mindo es un deporte de riesgo y nosotros pensamos que uniendo estos tubos las boyas que las llamamos formamos una barca que componen siete boyas haciendo una barca unida por cuerdas una con otra y aseguradas a la vez para que nosotros mantengamos un equilibrio que vendría a sustituirle al bote que prácticamente es para el rapte sí, fue una buena experiencia bastante divertida mucha de nadina es un poco diferente pero es un poco diferente pero ahí es realmente natural dice que ha hecho alguna cosa parecida pero esto es una cosa más natural las herramientas, lo más importante es llevar chaleco el casco que es bien importante también y solo querer divertirse nomás es lo más importante querer estresarse es una adrenalina muy sana es un deporte muy divertido recomendable para todas las personas que quieran venir a Mindo a hacer tenemos distintos atractivos pero la persona que viene a Mindo lo que se hace más es la regata aquí en Mindo tenemos tres niveles de río para hacer el deporte la regata o tuben le llamamos a este deporte tenemos el nivel uno que es el río Mindo el nivel dos el río Cinto y el nivel tres el río Blanco pero es recomendable hacer el nivel uno y el dos en este tiempo porque tiene mucha agua en el tres es demasiado agua en este tiempo para tiempo de verano en cada barca como usted puede ver ahí mandamos dos guías en cada barca por más seguridad entonces los dos guías se encargan de proteger a las personas ponemos lo que es casco chaleco y siempre van bien cogidas de las cuerdas el turismo ha sido avalado todo un siempre por la entidad que es competencia de ellos es el Ministerio del Turismo y a su vez hemos coordinado con ellos para que todas las cosas todas las aventuras todos los deportes de riesgo se los haga con responsabilidad y más que todo salvaguardando la integridad personal y la integridad de la imagen de la colectividad que es la comunidad ¡Gracias!